Muy buenas gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video por el canal. Esta vez mi gente, como ven, tengo puesta la paloma. ¿Qué significa que tengo puesta a este personaje? Pues como saben que cada personaje tiene como por su rol, no su rol, sino que a medida que tú ojo cuando estás jugado tú vas notando que cada personaje que la gente usa viene siendo como un rol que tienen en la vida. ¿Y cuál es el rol de la paloma específicamente? La paloma es el típico personaje que tú estás a punto de saltar y te agarra antes de que salte y te tumba. O estás, por ejemplo, en el nivel de la lava y estás caminando hacia la salida y está la paloma justo en la entrada esperándote para que veas cómo justamente pierdes en la entrada. La paloma es la típica que te jode la partida y que te arruina la vida y que te hace agarrar esas arrechidas de siempre. Y hoy gente, vamos a convertirnos en la paloma. Así que nada gente, vamos a ver cuánta gente podemos joder hoy y nada. ¿Dónde vas tú? ¿Para atrás? ¿Para atrás cabrón? ¿Para atrás cabrón? Aquí sí, modo 0 activado. ¡Uhh! Casi llego, casi llego. Vamos, ahora sí llega. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, 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 como vieron ahí una bachatica nunca viene mal. Bailando con desconocidos. Ahora aquí vamos a joder a la gente que venga para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí, aquí, aquí hay quien intenta empujar a alguien, acuro. Acuro todo quien intenta empujar a alguien. A ver. Naranja. Plátano por allá. Cereza. Papaya Papaya Plátano Papaya Cereza Plátano Papaya 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 ¡Oh! 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 ¡Qué increíble! ¡Qué increíble fue eso! ¡Qué increíble fue eso! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Oh! ¡Qué épico! Vamos muchachos, aquí la paloma en este juego representa prácticamente como el Cebín, como la Guardia Nacional. El único objetivo es joder a los ciudadanos de Venezuela, así que prácticamente es el único objetivo. ¡En tu cara, puto furro! ¡Ah! Aquí tengo que intentar agarrar al gran juro. Y esta es la cuarta ronda. Los que salen de aquí van para la final. Esperemos que se toque la final. Vamos. ¡Gracias! 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 Vamo, vamo, vamo Aquí lo más importante son los últimos segundos No, 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 uff, vamo Párate, 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 por favor, párate, pero no, párate, por favor, porque... Mientras no nos caigamos, todo está perfecto, todo está perfecto, gente Vale, bro, yo te ayudo, tranquilo, vamo No, 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 pero es que paloma estúpida de mierda Vamo, 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 vamo Quita la pirita pirita de mierda, te odio Vamo, 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 vamo Vamo, 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 papá, vamo, papá Uy, este se da un to' joven y pasca Maldito cabrón, te va a agarrar, hijo de puta, te va a agarrar, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ahí va atrás, joda Vamo, ahí está, papá, ahí está, papá Ahí está, papá, ahí está, papá Ahí está, uy, puta madre Puta madre Puta madre Esto me pasa por ser maldito ese Por ser benéco, no joda Vamo, 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 vamo Vamo Escapa, escapo, escapo, escapo Escapo, escapo, escapo Escapo, escapo Vamo, vamo, vamo VAMOS VAMOS, PAPÁ Así se hace, papá Como un más campeón Como un campeón, papá Como un campeón, así se hace Este literalmente, yo creo que se me pongo a joder a la gente, literalmente que va a ser el hijo de Dios quien soy yo Pero vamos a intentar joder a alguien al principio, vamos a intentar agarrar a alguien justo antes de que salte Aquí, vamo Toma Lo jodí Bueno, me jodieron, vamo gente que en este no se puede joder En este no se puede joder porque llega y pim, a tonarse en la boca Vamo, 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 vamo Si me pegue la sandía, me la tomo personal Vamo Quita, quita No, 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 no Vamo, vamo, vamo Uff 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 No, 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 no Quita, 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 quita Ah, tengo una puta pa' darnos frente a mío Toma, quita, quita No, no, hija de puta, no Me pegó la maíz de esas moradas, no se que coño era porque me pegó No, 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 no Uff No, 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 vamo, vamo Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe Que nadie te quite la fe de escapar de Latinoamérica, papá Que nadie te la quite Que nadie te la quite No, me la quitaron, no puede ser, no puede ser No, este juego lo odio, te lo juro que lo odio Lo odio, no puede ser, no puede ser Y bueno, mi gente, eso era todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado yo haciendo una paloma La verdad que pronto les traeré más videos con haciendo una paloma Otra skin con más gente, traeré más videos de falques, no se preocupen Recuerden que casi todos los días estamos teniendo falques Entonces es perfecto para todo Y nada gente, solamente quiero decirles que Gracias por todo el video que me están dando gente La verdad que lo aprecio mucho, los quiero demasiado gente Compartan el video con todos sus amigos gente, denle like Suscríbanse, comentenlo gente, que me encanta cuando ustedes comenten en los comentarios La verdad que yo disfruto mucho de leer sus comentarios Y nada gente, hasta la próxima, chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video